Y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, acusó a Nicolás Maduro de dictador y lo responsabilizó de ser el causante de la aguda crisis venezolana que está afectando a los países vecinos. Esta declaración la realizó durante su encuentro con el secretario de Estado Rex Tillerson en Bogotá, Luis Alfonso Fernández, aquí en el estudio, nos tiene los detalles. Hola Luis, tiene toda la razón, todos los problemas de Venezuela los está trasladando a Colombia, Brasil, a Estados Unidos. A todos estos países que están recibiendo esta oleada de venezolanos precisamente por la crisis que hay en Venezuela. Y es que tanto el mandatario colombiano como el secretario de Estado pidieron de manera urgente que se restaure la democracia en Venezuela. Santos fue contundente cuando se refirió a una eventual elección presidencial adelantada promovida por Nicolás Maduro. Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde. Así se expresó Juan Manuel Santos de los comicios que intenta imponer el oficialismo en Venezuela. Desde ya afirma que no reconocerá los resultados de esas elecciones. A la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial se niega a reconocer, se suma ahora la convocatoria a elecciones presidenciales. Unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía, ninguna. Además alertó que el régimen venezolano con su modelo económico chavista es responsable de provocar la desestabilización en el hemisferio. La aguda crisis que atraviesa el vecino país, fruto de la fracasada revolución que abandera el presidente Maduro, tiene repercusiones enormes para Colombia y para toda la región. El secretario de Estado Rex Tillerson agradeció al gobierno colombiano por su ayuda a los venezolanos y reveló que Estados Unidos evalúa destinar recursos para los migrantes venezolanos que están en territorio colombiano. También dejó clara la misión que tiene la administración Trump sobre Venezuela. Restaurar la democracia en Venezuela es nuestro único objetivo, es ver a Venezuela regresar a su constitución, regresar a su asamblea debidamente elegida y celebrar elecciones libres y justas y dar al pueblo venezolano el derecho a que sus voces sean escuchadas en las elecciones. Por otro lado, este miércoles el gobierno y la oposición venezolana no lograron acuerdos durante el nuevo encuentro en República Dominicana. El mediador José Luis Rodríguez Zapatero criticó a los que se oponen al diálogo. Nadie, 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 ni dentro ni fuera de Venezuela ha puesto un plan alternativo. Un plan alternativo a un acuerdo razonable para ir a un proceso electoral y para respetar la convivencia democrática. Se conoció que si no hay un cambio de actitud del gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos, así como la Unión Europea, aumentarán las sanciones contra Venezuela. Tenemos mucha más información.